Durante un operativo realizado el día de hoy en el Aeropuerto Internacional del Valle del Fuerte fueron asegurados dos automóviles del servicio Uber, vehículo Uber asegurado. Foto, el debate de acuerdo a la información recabada, elementos de la Policía Federal Delegación Sinaloa llevaron a cabo un operativo contra la explotación del Servicio Público Federal del pasaje en el área de ascenso y descenso de pasajeros del aeropuerto. Vehículo Uber asegurado Foto, el debate de los vehículos asegurados son un Ford Figo gris y un Chevrolet Spark azul, ambos de modelo reciente, vehículo Uber asegurado. Foto, el debate de los vehículos fueron trasladados a una pensión federal, este tipo de operativos es realizado de manera frecuente en los distintos aeropuertos del estado. En esta nota, los Mochis aseguramiento Uber Taxi. Foto, el debate de los vehículos se han convertido en el sistema de la Policía Federal 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 de